Cambia, todo cambia, dice la canción. Fíjate, coqueta, nada más para que veas que viejo estoy. Los conocí como Banda Jerez. Luego la Banda Jerez de Marco Flores. Luego la número uno Banda Jerez. Luego la número uno Banda Jerez de Marco Flores. Y ahora va a ser Marco Flores y su Banda Jerez. Sí. Bueno, está bien. El líder y vocalista de la número uno Banda Jerez, Marco Antonio Flores nos confiesa en exclusiva que se lanzará como solista. Ahorita viene un disco nuevo con Norteño y otro disco nuevo con Banda. Vamos a empezar a sacar un disco que se llama pues me voy a empezar a salir como solista. Marco Marco Antonio Flores y la número uno Banda Jerez pues en un solo disco y aparte el de Norteño y acá vamos a hacer hace poquito uno con Mariachi. Pienso meter un Norteño también a tocar conmigo. Yo por ejemplo pues toco guitarra, guitarrón, viguela o así instrumentos de Mariachi pues a mí me lo agarro y ahí lo hago garras o ahí como yo pueda. Tal vez te estás previniendo también porque algunos músicos entre bandas se los quitan. No. No. ¿No tienes miedo? No, la verdad no. La verdad no. No se van. No se van ni aunque los corran. No se van. Yo pienso que para darnos una identidad mejor y manejarnos mejor y todo eso y para que la gente pues poder grabar con otro tipo de géneros también, con otro tipo de música. Nixon Hernández, en vivo. Ahora caigo. La nueva canción trae bajo cesto, trae acordeón, banda y luego entra eso. Bueno, mientras no quiera cantar pop, yo siento que estamos del otro lado. Ha, 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 ha.